Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos en España porque se acabó el tiempo para Guzmán Dembélé. Luego de que el club intentara renovar al francés durante los últimos meses y ante las negativas recibidas, lideradas según informa la prensa por su agente, el Barça ya no esperará más tiempo y ha pedido su salida inmediata del equipo por medio del director de fútbol del club en una declaración oficial publicada por el mismo Barcelona. El conflicto además continúa pues Dembélé ha quedado fuera de la lista de convocados para el partido copero, por lo que sin saberlo no volvería a tener un partido más vistiendo los colores azulgranas. Sin embargo, según informa Sport, el entorno del jugador se niega a hacer caso a estas declaraciones. Su intención es que Dembélé continúe en el club hasta final de la temporada para salir de manera gratuita en junio. Mientras se resuelve la situación, el mismo jugador contestó al equipo y explotó con una carta publicada en su Instagram, en donde afirma que no cederá a ningún chantaje y las negociaciones estarán a cargo de su agente, mientras él continúa con toda su disposición de jugar para el Barcelona y hacer lo que quiere hacer, jugar. Nico González ha sido inscrito hoy oficialmente como jugador del primer equipo del Barcelona y portará el dorsal número 14. Luego de perder la semifinal de la Supercopa de España, ayer el Atlético de Madrid quedó eliminado también de la Copa del Rey en los octavos de final, enfrentando a la Real Sociedad. Los del Cholo además están lejos del líder en la Liga, a 16 unidades, y sobre el momento que pasan actualmente, Simeone aseguró, Todos los días no son iguales. La temporada pasada fue magnífica y esta está siendo muy difícil, pero quieto no me voy a quedar. Además, agregó... Ojalá podamos volver a encontrarnos con ese cero en nuestro barco, que muchos años nos han criticado, y evidentemente hoy cada día más tiene más peso, y se dan cuenta de que a partir de esa estabilidad defensiva, todo lo otro siempre es bueno. Falta poco para el encuentro del PSG y Real Madrid, y las cosas entre ambos equipos últimamente parecen ir dañándose, y no hay otra razón más que Kylian Mbappé. El encuentro será el más mediático de los octavos de la Champions, no solo por lo que significará para Kylian con su actual y su futuro club, sino también para Sergio Ramos y hasta para Lionel Messi. A todo este show mediático se le ha sumado además una broma que prende más las cosas entre ambos equipos. Dentro de su boletín semanal, el París ha publicado un artículo que titula GALES FUTBOL PSG ACADEMY IN THAT ORDER. Allí hacen alusión a la reciente inauguración de la Academia para niños a las afueras de Cardiff, pero por supuesto haciendo alusión a la recordada pancarta que lució Gareth Bale, GALES GOLF MADRID IN THAT ORDER. Un evidente mofa del París al Madrid, aunque por supuesto desde el club no lo aceptan de este modo, sino que argumentan usar esta frase como un método para tener más visibilidad. ¿Qué opinan ustedes? Tras la clasificación del Inter de Milán a los cuartos de la Copa Italia, Giuseppe Marotta, CEO del Inter, se refirió sobre uno de los objetivos del conjunto en el Azzurro. Cuando alguien como Diwaila acaba contrato y queda libre, es normal que los rumores lo acerquen a clubes importantes. Nuestra idea es la de ser ambiciosos y por ello tenemos claro que hay que intentarlo. Si lo conseguimos o no, no importa. Aceptó así su interés por el argentino. El defensa español Pablo Marí llega cedido al uniense presidente del Arsenal por lo que resta de la temporada. Tras la salida de Shevchenko del Genoa, el club anuncia su nuevo DT, el alemán Alexander Blessing, quien firma hasta el 2024. Ya el Newcastle había ofertado por Duván Zapata, encontrándose con la negativa del Atalanta, y sin embargo su objetivo está tan puesto en el colombiano que habrían hecho una contraoferta para atender las peticiones del club italiano. Según informa Calcio Mercato, habrían pasado de 30 millones de euros a 40 y ahora esperan la respuesta del club. En la Premier League ayer, cuatro equipos se ponían al día con la jornada número 17. El Leicester versus Tottenham, que tuvo la victoria de los Spurs en la remontada más tardía en la historia de la competencia, con goles al 90 con 52 y al 97. Sobre esto, Antonio Conte apuntó. Los jugadores saben que tenemos que luchar hasta el final y no rendirnos nunca. Hay que creer en este equipo. Dijo y sin embargo el pesimismo volvió a flote. Creo que estamos en una buena posición en la tabla, pero sabemos que será muy difícil mantenerla e intentar luchar por algo importante. Apuntó el italiano. Los Spurs están en la quinta posición, pero con 19 jornadas disputadas y ayer también fue turno para el United, que continúa en el séptimo lugar con 21 partidos. Fue victoria de abogante al Brentford y la imagen que tomó protagonismo fue la reacción de Cristiano al ser sustituido al minuto 71. El bicho no estuvo contento con la decisión de Ragnick y pospartido el de tele mandó un mensaje desde los micrófonos de la prensa. Escucha Cristiano, tienes 36 años y estás en excelente forma, pero cuando seas jefe del banquillo lo verás a través de las gafas de un entrenador. Mi trabajo es tomar las decisiones en el mejor interés del equipo y del club. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!